Pero ya les habíamos estado comentando, ¿no? Estamos muy pendientes con nuestros equipos allá en el aeropuerto de Santiago para ver las repercusiones que tiene esta movilización de los controladores aéreos. ¿Qué pasa con los vuelos? ¿Hay cambios? Vamos a hablar con el subgerente de comunicaciones y asuntos corporativos de Nuevo Pudahuel, Manuel Valencia, que está en línea hasta ahora. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Loreto Álvaro. ¿Cómo están? Acá estamos mirando esta situación. Hasta el momento hemos visto que no ha producido grandes problemas ni algún tipo de modificación importante en el aeropuerto, pero la movilización estaba programada entre nueve y una de la tarde, así que podríamos ver algún efecto dentro de los próximos minutos. Los pasajeros que tenían vuelos entre esas horas, ya hemos sabido de algunos vuelos que se han reprogramado, por ejemplo, para el día domingo, días de diferencia. ¿Qué tipo de medidas o qué tipo de contingencia se les ofrece justamente a quienes llegan al aeropuerto y tienen que esperar por el retraso eventual en sus vuelos programados? Sí, las aerolíneas son las que han definido cuáles vuelos se modifican, suspenden o cancelan y han estado informando a sus pasajeros sobre la situación. Incluso algunos le han ofrecido cambios voluntarios de vuelo y son las aerolíneas las que han dispuesto esa información. Nosotros lo que estamos recomendando a los pasajeros es mirar la página web de la aerolínea antes de concurrir, porque lo que no queremos que se produzca es personas esperando mucho tiempo y generando algún tipo de aglomeración, sino que vengan al aeropuerto y, por ejemplo, si un vuelo salía a las 2 de la tarde y va a salir a las 4, que no pierda el tiempo acá en el aeropuerto esperando el vuelo, sino que se informe bien de la salida. Eso no se ha visto, ¿no? De gente esperando, digamos, en masa en el aeropuerto mismo. No mayormente, porque también hay un fin de semana largo en que esperábamos más aglomeración o más que aglomeración, más flujo de personas y eso sí se ha observado, pero no hay situaciones de pasajeros molestos o que estén generando algún tipo de aglomeración. Así que algunas aerolíneas también incluso están enviando correo electrónico a sus pasajeros, así que también les pedimos a las personas estar pendientes de esa situación y, si no, ir a la página web y consultar sobre el horario y sobre si el vuelo se mantiene o no. Sí, es súper importante, Manuel, eso porque varios auditores nos preguntaban, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llegar antes pensando en eventos donde se espera mucha llegada de pasajeros y se hace esa advertencia. Tú mismo, ¿cuántas veces acá has dicho no? Se espera más gente, entonces hay que llegar antes. ¿No ese es el caso en lo concreto, en lo práctico que tienen que hacer los pasajeros? Exactamente, Loreto. Lo que nosotros estamos pidiendo es que vean exactamente la hora de salida, si el vuelo sale primero y si sale el vuelo, ¿a qué hora va a salir? Y ahí vengan con este nuevo horario pensando en esa situación, pero no vengan si no tienen certezas de que el vuelo sale para que no tenga una espera innecesaria. Y en ese sentido, yo sé que es bien dinámico todo esto, pero ¿tienen algún balance, una idea de cuántos vuelos se han reprogramado o cancelado? No todavía, las aerolíneas están todavía, es bien dinámico, entonces están definiendo qué vuelos se han cancelado. Hay algunos nacionales, esto tiene un impacto sobre todo en los vuelos nacionales porque sabemos que no es solamente en el aeropuerto de Santiago la movilización, sino en otros aeropuertos del país. Y los vuelos internacionales, por lo menos en la mañana, llegaron todos bien, llegaron todos regularmente, no se modificó. Y la modificación por lo que hemos visto son vuelos, por ejemplo, Antofagasta, Calama, esos algunos han sido reprogramados o suspendidos o demorados. Pero claro, el tema de los internacionales, porque esto también hay un tema de cadena, no se han visto hasta ahora afectados, pero podrían verse también el llamado a la gente para que esté atenta a eso, ¿no? Exactamente, y sobre todo porque son vuelos, como dices tú, que generan cadenas de conexiones y también son aviones que van a los destinos internacionales que también traen pasajeros desde el extranjero a Chile. Pero la aerolínea es lo que han optado, por lo que hemos visto, es no afectar los vuelos de mayor complejidad como estos, o que tienen aviones de mayor capacidad donde hay más pasajeros, sino que han optado por, por lo que hemos visto, destinos donde hay más oferta y que se pueden reprogramar en forma más fácil. Sabemos que esta es una movilización, ¿no? Tiene un tiempo acotado hasta las 13 horas. ¿Va a ser solamente hoy día? Porque también nos preguntan, fin de semana largo, tenían vuelo de vuelta quizás el lunes. ¿Es hasta ahora solo hoy? Esa es la información que hemos recibido nosotros, tanto de los comunicados que han enviado los controladores aéreos como también de la DGAC, que realizó un punto de prensa, va a ser un bala hasta la una de la tarde, y hemos tenido esa información de que se mantiene hasta la una. Perfecto. O sea, son los vuelos, entonces, bueno, va a haber ese balance. Nos comentaba Cristian Borcoschi, que también está ahí, en particular a La Serena, Calama, Antofagasta, Concepción. Esos son los vuelos más afectados. Sí, eso. Los vuelos nacionales sobre todo, y por eso les pedimos a los pasajeros a estar muy pendientes de esa información. Bien. Vamos a estar pendientes entonces, claro, el llamado a los pasajeros, justamente un fin de semana largo. Sabemos que se esperaba un aumento ahí en la presencia de pasajeros en el aeropuerto. Estamos monitoreando los otros también. Manuel Valencia, subgerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos, de Nuevo Pudahuel. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días. Gracias a usted, Loreto de Albert. Un abrazo, gracias.